De Youtube espero que estén bien el día de hoy haré un versus y como sabemos en los versus o análisis ven a alguien fuerte y rápidos pero haré un enfrentamiento entre 4 seres casi débiles y casi de terror y el que voy a hacer será entre Bart sociópata contra la oveja asesina la versión en chúferz contra el chavo del 8 asesino de su creypasta contra Sonic pero la versión del canal lumpy touch quien ganaría pues averiguarlo. Antes que nada yo diré la historia, las capacidades físicas, una supuesta batalla y la conclusión y esto es para el torneo de Bart Boon y Tiles Creepypasta bueno empezamos. La historia de la oveja asesina es desconocida pero lo que si se sabe es que quiere vengarse de una chica llamada Sofía aunque por error se equivoca de lugar por no tener lentes XD. En fuerza demuestra dar apuñaladas fuertes a una chica y apuñalar a dos chicos, en resistencia no demuestra nada ya que no lo atacaron, en durabilidad demuestra no tener cansancio aunque no se sabe cuanto duraría, en velocidad de combate solo demuestra apuñalar a un chica y a dos chicos sin que reaccionen, en reacción no demuestra nada ya que no lo atacaron, En desplazamiento pudo perseguir a una chica, aparte de estar detrás de los chicos antes que la chica volteara a la chica y acorralara a la misma chica, en inteligencia pudo hacer plan para matar los chicos, sabe hacer estrategias y es bastante sigiloso, en armamento solo posee un cuchillo, en axe no posee ninguna, sus debilidades es que su resistencia y reacción no son destacables y es un poco torpe XD, aquí su ficha. No se sabe como se volvió loco, pero lo que se sabe es que mataría a sus padres después, de eso no se sabe que paso con Bart, ya se quedo corto su historia pero es, que no pude sacar mucha información así que empasamos con sus capacidades. En fuerza el demuestra matar a bola de nieves de dos, a bases de apuñaladas joder que tienen con los gatos primero peluchina ahora esto, arrancó la cabeza uno de su conejo de peluches y mató a sus padres de a bases de apuñaladas. En resistencia no demuestra nada ya que no lo atacaron y no el golpe en la cabeza no cuenta ya que, no dicen como la recibió en durabilidad, pues no demuestra cansancio pero por tener una resistencia baja no se sabe cuanto duraría. En velocidad de combate demuestra matar a un gato sin que reaccionara y estos no se pueden agarrar con facilidad y aún así Bart pudo matarlo. En reacción no demuestra ni una mierda, en desplazamiento este demuestra correr rápido sin cansarse mucho XD, en inteligencia pues no es tan inteligente de hecho está loco pero no tanto no exageren pero al menos demuestra pasarse por bueno. Al mismo acto fue capaz de amenazar a Lisa haciendo que no fija nada y fingir estar curado de su locura, al momento solo posee su cuchillo, sus debilidades es que su resistencia y durabilidad no son destacables y está loco XD XD, aquí su ficha. La historia del chavo es que se pelearía con Kiko ganándole y dejándolo sangrando, hasta que Doña Florinda lo ve y lo regaña, luego aparece el señor Barriga y echa a Don Ramón de la vecindad. El chavo se pone triste pero Kiko y Doña Florinda, descubriendo esto hacen una fiesta en la vecindad, el chavo intenta entrar pero solo recibiría burlas de sus ex amigos. El chavo se pone triste y enojado dando la decisión de matar a todas las personas de la vecindad y después abriría la llave de la vecindad y incendiar toda la vecindad. Bueno es lo único que se sabe de este chavo, bueno empezamos con sus capacidades. En fuerza, este demuestra sangrar a Kiko con varios golpes, apuñala brutalmente a Noño, también apuñala al profesor Girafales hasta someterlo, y eso que Girafales lo superaba en tamaño y demuestra mutilar a Don Ramón y otros personajes aunque esto es especulativo así que, lo dejó en Atlético Medio por someter a un adulto como Girafales, alguien que lo humillaba en tamaño. En resistencia a diferencia de su fuerza, no es buena pero solo soporta golpes de Kiko, y eso que Kiko lo dejaba sangrando con los golpes así que lo dejó en promedio. En durabilidad solo demuestra estar peleando con Kiko y no estar cansado. En velocidad de combate demuestra vencer a Kiko fácilmente y matar a otros personajes en una fiesta. En reacción solo esquivó un golpe del profesor Girafales hasta someterlo. En desplazamiento pudo salir de la divindad antes que se prendiera fuego. En inteligencia solo demuestra prender la llave del gas, ser sigiloso, ocupar bien su armamento que ahorita le demuestra encontrar a Popis y Patty y eso que estaban escondidas. Al momento solo posee su cuchillo, y sus debilidades, es que su resistencia no es buena y es alguien impulsivo XD. Aquí su ficha. La historia de este Sonic es desconocida, pero lo que si se sabe que es la copia de Sonic de un experimento para la película, pero este se vuelve loco hasta burlar y matar a personas como todo un psicópata XDXDXD. En fuerza este es su apartado más débil ya que solo demuestra morder la mano del Dr. Robotnik y nada más. En resistencia solo soporta que le arranquen el rostro hasta ponerle su rostro. En durabilidad demuestra no tener cansancio y estar vivo después de que le arranquen el rostro y un humano normal moriría y aún así sonido duro. En velocidad combate solo demuestra atacar al Dr. Robotnik sin que reaccione. En reacción no demuestra nada. En desplazamiento puede perseguir un auto en movimiento hasta desplazarse en velocidad sobrehumanas. En inteligencia sabe hablar y ocupar su Axe, aunque es un poco torpe y salvaje XD. En armamento solo posee sus dientes. En Axe puede estirar sus extremidades hasta crear a sus armas como sacar una miniguna en la boca. Sus debilidades, su fuerza no es muy buena, tiene una baja reacción, es confiado y está loco XDXDXDXD. Aquí su ficha. Ya dicho las capacidades de ambos personajes, empezamos con una supuesta batalla y para que sea posible, haré que todos estén en el país del Chavo el cual es México en la vecindad. Ya dicho esto empezamos con la... Bart estaría con su familia en México para celebrarían una fiesta, por el otro lado la oveja asesina va por la familia Simspon pensando que estaría Sofía. Después Sonic estaría persiguiendo un auto hasta que lo alcanza el auto y muérdela la cara de este tipo hasta buscar a su próxima víctima y después ve que estaba de noche ve una explosión de una vecindad. Este tendría curiosidad y decide ver. Mientras tanto Lisa y Bart estarían caminando en una noche y ve una vecindad incendiada a Bart. Le da curiosidad y decide ver y le dice a Lisa que sé que de aquí y Bart revisaba y se sorprende porque estaba la vecindad en fuego y ve a un chico con aspecto pobre y le dice... Oye amigo ¿estás bien? ¿Dónde está tu familia? En eso Chavo ve a Bart aunque solo ve que tiene un cuchillo y piensa que él fue que mató a Don Ramón y este dice... Maldito lo mataste, él no merecía morirme, las vas a pagar. Bart se queda sorprendido y ve a la oveja asesina y ve que mató a Lisa y este se molesta y este le dice... Bart estaría con su familia en México para celebrar. Así que mataste a mi hermana me la vas a pagar maldito hijo de puta. Después aparece Sonic y ve a los tres y este dice... Vaya interrumpí esta fiesta lástima que serán mis próximas víctimas. Un silencio estaría y empezaría la batalla. Chavo decide ir por Bart y este chavo lo somete a Bart pero Bart le da un golpe en la cara al chavo... Y este saca su cuchillo y lo intenta apuñalar pero el chavo lo esquiva y forcejea. En la otra pelea Sonic intenta someter a la oveja corriendo pero la oveja le da una apuñalada en la cara hasta darle un corte al pecho. Sonic se molesta y le da una bordel dura en la mano. La oveja asesina grita de dolor hasta enojarse y le da otra apuñalada en pecho. Haciendo que se desangre Sonic se debilita y le intenta disparar con su boca en una minibull. Pero la oveja se cubre y le lanza su cuchillo en la cara hasta arrancar la Sonic grita de dolor. En el otro lado chavo gana el forcejeo y le da una apuñalada a Bart hasta dejarlo herido. Bart intenta levantarse pero está herido y chavo lo termina apuñalando en la cabeza hasta matarlo así muriendo Bart. Mientras tanto Sonic se molesta y le da un golpe en la cara a la oveja hasta saca sus extremidades y le intenta arrancar la cara. Pero la oveja le da una apuñalada en el intestino haciendo que se desangre hasta lo termina cortando de la cabeza hasta matarlo así Sonic muriendo. El chavo ve a la oveja y este decidido a atacar a la oveja pero la oveja intercepta el ataque y le intenta apuñalarlo. Pero chavo lo esquiva y le da un golpe en la cara hasta someterlo y le da apuñaladas fuertes. Y lo mata hasta desangrando y muere la oveja y el chavo se va del lugar muy herido ganando la batalla. Ahora explicaré los resultados y con esto diré en quien queda fuera de combate y ese sería Sonic. Razón por tener una fuerza y velocidad de combate y reacción no igualados a los demás. No me mal, entiendan Sonic es resistente y casi veloz pero sus contrincantes lo superan en aspectos. Si lo enfrentamos a Bart sociopata pues este Bart lo supera en fuerza ya que apuñalar a personas normales es mejor que estar mordiendo la mano de alguien. Quien también lo supera en velocidad de combate, inteligencia y armamento y Sonic solo supera en resistencia, durabilidad, velocidad de desplazamiento y Axie están empatados en reacción ya que no reaccionan a nada. Pero eso no le sirve de nada ya que por ser resistente solo aumenta la durabilidad y aparte podría morir por muchos daños. Si lo comparamos con la oveja asesina pues esta le gana en fuerza, velocidad de combate, desplazamiento pero por poco, inteligencia y armamento y solo Sonic supera a la oveja en resistencia. Durabilidad y Axie están empatados en reacción ya que no esquiva no interceptan pero Sonic no le sirve la resistencia si su oponente lo supera en aspectos. Y solo enfrentamos con el chavo pues este lo supera en fuerza, velocidad de combate, reacción ya que al menos este chavo demuestra esquivar un golpe mientras Sonic no demuestra nada, inteligencia y armamento. Y solo Sonic lo supera en resistencia y durabilidad y Axie pero como dicen no le sirve. Así que Sonic está eliminado. El segundo en caer sería Bart su sociópata razón por tener una reacción y resistencia muy baja no me mal. Entiendan Bart es fuerte y rápido pero sus contrincantes lo superan en estos. Si lo enfrentamos con el chavo este lo supera en fuerza, resistencia, velocidad de reacción y desplazamiento mientras Bart solo lo superan en inteligencia. Y están empatados en velocidad de combate ya que atacaron a gente sin que reaccionen, durabilidad y están empatados en armamento. Pero esto no le sirve de nada ya que solo le sirve en un combate con preparación. Aparte el chavo duraría un poco en el combate. Si lo enfrentamos con la oveja asesina pues este lo supera en fuerza, velocidad de combate, desplazamiento y inteligencia. Aparte están empatados en resistencia, durabilidad y velocidad de reacción y armamento. Pero la oveja supera en aspectos físicos. Así que duela al que le duela Bart su sociópata está eliminado. Y el ganador es el chavo asesino ya que si lo enfrentamos con la oveja asesina pues el chavo lo supera en fuerza, resistencia, durabilidad y velocidad de reacción. Mientras la oveja lo supera en velocidad de combate, desplazamiento y inteligencia. Aparte están empatados en armamento. Pero a la oveja no le sirve ser veloz y inteligente ya que chavo podía apuñalar fuertemente a la oveja hasta el chavo duraría en el combate. Mientras la oveja estaría fuera de combate aunque el chavo la tendría difícil pero al final ganaría el chavo asesino. Bueno chicos espero que le haya gustado. Si fue así denme un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal si no lo están. Y esto es para el torneo de Pregunta y inscríbete y pasta. Les deseo suerte a mis rivales pero seguro me van a ganar. Bueno chao y hasta la próxima. ¡Gracias!